Buenas noches. Continuando la ronda de entrevistas con los candidatos a alcalde de Arica, hoy nos corresponde conversar con Cristian Álvarez. Cristian, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te agradezco haber aceptado la invitación a participar de este espacio. Te quiero dar, para comenzar, un minuto para que te dirijas a los televidentes y les digas por qué Cristian Álvarez siente que tiene las competencias y las capacidades para dirigir el municipio de Arica. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Enrique. También muy buenas noches a todas las personas que están viendo el canal Morrovisión. Bueno, para que la gente sepa, yo voy como candidato independiente alcalde. Gracias a Dios logré reunir alrededor de 600 firmas para poder representarlo a usted, a la ciudadanía, en una visión, ¿no es cierto?, independiente, sin un compromiso político partidista. Yo tengo 44 años, soy ingeniero comercial y además tengo un diplomado en Economía Internacional y también una maestría en Comercio y Finanzas Internacionales. Yo estoy convencido, Enrique, de que el puesto de alcalde requiere en estos momentos de una revisión profunda, porque el momento histórico que está viviendo Arica sí lo requiere. La raíz de todos nuestros problemas es la falta de inversión. La falta de inversión genera menos empleo, genera menos empresas, y estoy convencido de que el alcalde debe dar cuenta de esa situación y asumir la responsabilidad que le corresponde. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de la salud municipal hoy día, Enrique? La verdad, creo que al igual que la educación, la salud sigue siendo el patio del municipio, lamentablemente. Aún la gente tiene esa reminiscencia, aún cuando hay dictámenes de la Contraloría que la asimilan definitivamente a una dirección, pero aún hay muchos políticos y también muchos alcaldes que en su momento han visto a la salud municipal como un servicio traspasado más. ¿Eso qué significa? Simplemente no me meto en este tema, sigo administrando la salud tal cual sigue siendo administrada hoy en día con los lineamientos que establece el Ministerio de Salud y generalmente y lamentablemente en muchos de los casos hemos podido observar, además como un lugar donde se va generando un coteo político importantísimo, podemos ver lamentablemente que el área administrativa del DAEM, ¿no es cierto?, de la educación municipal, como también en algunos casos en la salud municipal, lamentablemente se ha llenado con puestos que no son aquellos más pertinentes para la ejecución y para el desarrollo de la función de la salud municipal. Cristian, tú tuviste la oportunidad de participar en el gobierno anterior como autoridad, tuviste a cargo específicamente de la Agencia de Desarrollo Regional. Te quiero preguntar, ¿qué proyectos ejecutaste en relación a salud con esos fondos? Muy pocos en realidad porque la Agencia Regional de Desarrollo Productivo estaba encargada del fomento productivo, este modelo de gobernanza, ¿no es cierto?, como se implementó en Europa, donde efectivamente eran las agencias en una cooperación pública o privada que podían detectar con mucha facilidad cuáles eran los problemas estructurales de una economía, cuáles eran las ventajas competitivas que podía ofrecer un territorio en un determinado momento y por lo tanto aprovechar esas oportunidades para poder generar inversión, para poder generar innovación, para poder generar tecnología, replicar a escala piloto modelos productivos que pudiesen ser interesantes. Lamentablemente, en el tema de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo era una área muy especializada del fomento productivo y del desarrollo económico de la región. Y que las municipalidades se estén encargando de la salud, específicamente y sobre todo de la salud primaria. Esto viene de los años 80, en una iniciativa del gobierno militar, ¿no es cierto?, de separar un poco las resoluciones de acuerdo a áreas geográficas, específicamente comunales, no solamente en salud, también en educación. ¿Qué te parece esa idea y cuál es tu visión respecto a la evolución en el tiempo? Esto de la municipalización de la salud. Bueno, obedece a modelos que uno podría analizar como que están al medio de la descentralización y la deslocalización. En el caso de la salud, yo creo que es un fenómeno interesante, independientemente del tiempo en el cual nació. Sabemos que nació en el tiempo de la dictadura militar. Pero efectivamente, así como los gobiernos locales se acercan a las necesidades de los ciudadanos, más que de los usuarios de los ciudadanos, es también absolutamente necesario y era necesario poder descentralizar o deslocalizar toda la temática de salud. Pero lamentablemente creo que el diseño está incompleto, porque hoy día tenemos 103 atenciones que deben realizar los CESFAM, principalmente para poder obtener parte del per cápita, para que la gente sepa. Hoy día el per cápita está en 4.896 pesos. Ese per cápita le permite con cerca de 170.000 personas que están inscritas, que son usuarios de los distintos centros de salud municipal, financiar la salud municipal. Pero ¿dónde está la injusticia, Enrique? Yo creo que tú lo debes saber mejor que yo. Que esas 103 prestaciones, que son de carácter preventivo, impiden, por ejemplo, que una mujer pueda tener acceso a una mamografía si tiene menos de 50 años. Porque una de las prestaciones de servicios establece que la mamografía se debe realizar a mujer entre 50 y 59 años. Es ahí donde uno puede empezar a pensar un servicio de salud municipal que pueda ofrecer otras prestaciones, aun cuando hayan algunos que son bastante conservadores en ese sentido, que dicen que la salud municipal no puede salirse ni un ápice, ¿no es cierto? Ni un poquito de lo que establece los marcos legales que a este efecto le ayudan a su administración. Cristian, dentro de tu programa municipal, ¿algún proyecto interesante para salud? Por supuesto que sí. Una de las cosas que nosotros nos hemos planteado, y con esto quiero que las personas que están escuchando y que están viendo este programa en Morrovisión puedan entender que en algún momento el alcalde de Recoleta soñó con las farmacias municipales. Muchos dijeron que las farmacias municipales lisa y llanamente eran un acto puro de populismo. Cuando uno lee el informe de la Fiscalía Nacional Económica y Antimonopolio, cuando analiza, ¿no es cierto?, cómo está estructurado el sector de los medicamentos, se puede dar cuenta de lo injusto que ha debido padecer el ciudadano medio durante décadas, siendo esquilmado por precios depredadores en materia de medicamentos. Fíjate tú que en el área de salud municipal el drama ocurre cuando después del diagnóstico del médico cirujano, ¿no es cierto?, que hace en la salud primaria, te deriva a un especialista al hospital. Y cuando esa derivación sucede, lamentablemente, o no está el traumatólogo, o no está el endocrinólogo, el gastroenterólogo, el neurólogo, el cardiólogo... Cristian, perdóname, pero el tema de la gestión de especialistas no es algo que le va a competir, ni va a tener las herramientas del alcalde, ¿verdad? Yo le voy a decir por qué sí. En el tema de las farmacias populares, que tuvo un gran boom mediático, claramente ahí también hay una cuestión ideológica detrás, ¿verdad? Del punto de vista de que, si bien es cierto, tú vas como candidato independiente, pero vienes de ser militante de un partido de derecha, como Renovación Nacional, ¿no crees que esta gestión municipal de cuestiones que están entregadas en manos de los privados, como la cuestión de las farmacias, puede ir en contra un poco de tu pensamiento, o es que cambiaste de pensamiento? Le voy a responder las tres aseveraciones que me hizo, se las voy a responder al revés. En primer lugar, yo renuncié a Renovación Nacional, Enrique, porque estoy absolutamente convencido de que es necesaria la libertad, el emprendimiento, la generación de riqueza. Pero son necesarias para gente como usted, como yo, ciudadano de a pie, no para enriquecer a una clase o a un grupo económico. Y me di cuenta que, lamentablemente, muchos de los dirigentes a nivel nacional de mi partido, en ese entonces, lo único que hacían era escudarse en el ciudadano, y en las necesidades del ciudadano para seguir legislando en favor de unos grupos económicos. Estoy absolutamente en desacuerdo contigo cuando planteas de que las farmacias municipales tienen un sesgo ideológico. El hecho de que hayan nacido desde el alcalde Jadwe de Recoleta, que es comunista, no significa que la finalidad y el sueño que pretendieron y están abrazando, ¿no es cierto?, en favor de los ciudadanos, no deje de ser altruista. Y, finalmente, en el caso de los especialistas, tú has de saber que las prestaciones que establece la salud municipal no son restrictivas. Es decir, no es que tú tengas prohibición de poder generar otro tipo de prestaciones. Al contrario, para que tú sepas, la Contraloría General de la República, en muchos de los dictámenes, ha establecido la posibilidad de que podamos contratar médicos extranjeros. Si los médicos chilenos, Enrique, no quieren trabajar por un tema económico en la salud municipal o si no quieren venirse especialistas, los tendremos que ir a buscar afuera. Y para eso, te aseguro, cuando el alcalde tiene una buena intención, sí puede haber el presupuesto necesario. Cristian, la municipalidad tiene toda la libertad para hacer la gestión que quiera, pero el ministerio le exige que cumpla las directrices ministeriales básicas. Y dentro de lo mínimo está brindar salud familiar, está hacer promoción de salud. Hoy día, en el consultorio Amador NECME, podrían llegar 20 médicos, dar lo mismo que sean chilenos o extranjeros, y no tendrían dónde atender por un problema de mala planificación de infraestructura. Me gustaría saber, para aprovechar este último minuto, ¿qué harías tú en concreto por mejorar la infraestructura y la calidad del servicio de salud municipal? Bueno, te voy a volver a rebatir, porque acá hay un problema importante para que las personas no se desvíen del concepto. No hay que confundir el hecho de que haya incapacidad y haya un déficit de infraestructura con el hecho de que el alcalde, soñando como corresponde para el mejor bienestar de su ciudadano, no pueda contratar especialistas. Claro que los puede contratar. El modelo, ¿no es cierto?, de diagnóstico y de generación de consultas funciona perfectamente en la clínica de San José, funciona perfectamente en clínicas privadas, y no te quepa la menor duda que el alcalde de Arica sí lo puede hacer. Ahora, en materia de infraestructura, es muy simple. Tú tienes un FNDR, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la Municipalidad de Arica es unidad ejecutora y por lo tanto puede perfectamente precaver toda la necesidad de infraestructura en materia de salud para poder habilitar en distintos puntos de la ciudad lo que se requiera a nivel de CESFAM. No es un tema complicado, yo le voy a decir a la gente, lamentablemente nuestros alcaldes, cuando participan en los proyectos de infraestructura municipal, lo hacen desde prefactibilidad a diseño. Yo, comprometiéndome a poder contratar a los mejores profesionales con platas de la SOFI, del 15% que la ley lo permite, voy a postular los proyectos de ejecución en infraestructura municipal y en particular de salud a la etapa de ejecución y eso va a reducir el ciclo de vida de los proyectos a solo dos años. Muchas gracias, Cristian Álvarez. Yo solamente despedirme y desearles muy buenas noches, que tengan todos un muy buen fin de semana.